Mi nombre es Elías Cabrera, soy secretario de ADESCO del esfuerzo de la ciudad de Chalchuapa. La necesidad surge para empezar por ser una zona rural que la mayoría de personas son de escasos recursos. Y para un tipo de proyecto de esta magnitud no se encuentra con los medios. Aparte de eso, nosotros como organización somos sin fines de lucro, no poseemos fondos propios. Entonces todo eso nos vio en la necesidad de poder aplicar a este proyecto. Se siente una satisfacción emocional que no se puede describir, ¿verdad? Porque el beneficio va a ser, en primer lugar, impactante. Y segundo, pues las necesidades de la gente se van a poder solventar de tantas necesidades que surgen. Lo que es el conducirse de una comunidad hacia otra, en la cual cada vez que pasan ellos exponen su vida. Entonces esa es una noticia impactante que va a causar no solo un efecto, por así decirlo, material, sino que un efecto, un impacto en lo que es la emoción de las personas.